Hola, en este tutorial veremos el menú de navegación de la plataforma Moodle. Este se compone de tres partes principales. Una barra superior, una sección en el medio que abarca gran parte del espacio, en donde tendremos la mayoría del contenido, y una sección que es la barra de navegación que se encuentra del lado izquierdo, la cual puede ser mostrada u ocultada dando clic en este botón. Bien, si nos situamos en lo que sería página principal de esta barra, podemos ver todos los cursos disponibles ordenados por diferentes categorías. En estos cursos, los estudiantes pueden matricularse haciendo clic en cada uno de ellos. Además, si vamos a la flecha azul a nuestra derecha, podemos encontrar algunos elementos de información, como por ejemplo los usuarios en línea, entre otras cosas. Si damos clic en área personal, nos mostrarán los cursos a los que he excedido recientemente. También se podrá personalizar esta página. Y acá también disponemos de la flecha azul a la derecha, en donde tendremos para ver los archivos privados, insignias, próximos eventos, entre otras cosas. Volvemos a la barra de navegación y vamos a calendario. Veremos justamente eso, un calendario, en el cual se puede añadir un nuevo evento, y los eventos que ustedes añadan a sus cursos. Como por ejemplo, la fecha en la que se debe entregar una determinada tarea se mostrará acá. Si regresamos, tenemos ficheros privados. Damos clic y acá cada usuario tendrá un área de archivos privados, en donde podrá subir y gestionar un conjunto de archivos. Por último, tendremos mis cursos, en donde si hacemos clic, se desplegará una barra que contiene los cursos a los cuales estamos inscriptos. Hay que tener en cuenta que si ingresamos a un curso de estos dando clic, podemos ver que en la barra de navegación de la cual venimos hablando, aparecen secciones de este curso, como ser participantes, insignias, competencias y calificaciones. Bien, ahora si vamos a la barra superior, veremos que dice Siu Guaraní, en donde si damos clic, nos dirige a lo que sería la página principal de este sitio. Si volvemos a Moodle y damos clic a Facultad de Tecnología, nos va a dirigir en este caso a la página oficial de esta facultad. Y lo mismo pasa con lo que sería Manual de Profesores. Si volvemos a Moodle y damos clic en esa opción, se nos abrirá un PDF con un manual de dicha plataforma. Por último, tenemos en la barra superior el ícono de lo que serían las notificaciones, en donde se mostrará, como su nombre lo dice, las notificaciones que tengamos pendientes. Por ejemplo, sobre nuevas publicaciones en el foro o tareas calificadas, entre otras cosas. Y en el ícono, que es como un globo de conversación, podemos encontrar lo que serían los mensajes. En donde tendremos en privado mensajes que nos envían los profesores y otros participantes, o bien si el profesor habilitó lo que serían los mensajes grupales, nos aparecerán acá. Ahora bien, para finalizar, si vamos a lo que sería la primera opción e ingresamos acá, tenemos un espacio personal para guardar borradores de mensajes, enlaces, notas, entre otras cosas, para acceder a esto más tarde.